Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de toda parte del mundo. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad. Atención los nuevos talentos que me están viendo, le voy a hacer una entrevista a un nuevo talento semanal, elegiré un talento nuevo para entrevistarlo, para yo frenarle a su barrio y darle la oportunidad de que se dé a conocer. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Suscribirse al canal si no lo han hecho, seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Geraldo Manuel HD, que se la estoy dejando ahí en el primer comentario. Y enviarme sus temas en el Dien, su material es discográfico para yo escuchar y darle oído a sus canciones, a sus composiciones semanal. Eligiremos un nuevo talento para darle la oportunidad de entrevistarlo para que se dé a conocer. Así sucesivamente ya ustedes saben lo talento nuevo. Lo cual mi gente, sin más preámbulos señores, Buloba la ha aplicado de muy mala manera en estas semanas en el movimiento urbano. Resulta de que Buloba tiró un álbum que se posicionó de muy mala manera. La canción del niño se pegó feamente hace varios meses y en estas semanas Buloba nos sorprende con la canción de Yes. En tan solo semana del estreno de esta canción cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. En el día de ayer yo andaba en la calle señores, en verdad, y me topé bastante con el tema de Buloba, que ese tema está muy pegado. El tema de eso, felicidades para Buloba, que Buloba no se va liso. Siempre Buloba cuando entra el año pega un tema, antes del año finalizar te pega otro. Que se monte en un rimi, que se monte en esto y siempre la está aplicando. Felicidades para Buloba, ¿ustedes escucharon la canción de Yeso? Me imagino que sí. Coméntenlo ahí debajo y díganme si le gustó esta canción. A mí por lo personal me encantó el saoco y el sandungueo que tiene esta canción. Felicidades para nuestro amigo y hermano Buloba, que la posicionó y la aplicó de muy mala manera con este nuevo material discográfico. Cambiando de tema, señores, Mesía ha vuelto de nuevo a la música urbana, ya que este artista tenía un tiempo retirado por problemas personales que este lo explicó en una entrevista que le hizo Nicky Young. Se lo voy a resumir porque si le digo todo, ese video se va a expandir en realidad, pero le voy a hacer un breve resumen. Resulta que Mesía, después que pegó el tema Tamolindo, Robinson ganó y un sinnúmero de temas, ese fue, Mesía fue el responsable de pegar el trap en Latinoamérica. El trap en español fue Mesía, Tali, Lito Quirinos, Relámpago y muchos artistas más. Pero Mesía tenía ese liderazgo de el trap. Después que este pegó todas esas canciones, ustedes saben que se buscó una moña sabrosa. Resulta de que Mesía agotó todo ese dinero que se buscó con todos estos éxitos en placeres, en mujeres, así sucesivamente. Y se vio sin ni uno, señores. Después que lo tenía todo, cayó en baja, cayó en la progresa y estaba viviendo en la casa de su hermana. Hasta que Nicky Jan lo vio por una pelea, por un enfrentamiento que este tuvo en la ciudad de Nueva York. Lo llamó Nicky Jan, lo mudó en su casa y prácticamente lo ayudó mentalmente al Mesía. Por eso el Mesía soltó su material discográfico, si yo fuera millonario. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía, botella pa' todo el barrio. Ya renovado, prácticamente, que es algo bien, Nicky Jan sigue demostrando la humildad que tiene y el gran corazón por los artistas. Como ayudó a Mesía, sin ningún interior cambio, venga Mesía, papiti, vamos a ayudarlo a usted. Vamos a darle esto y esto y esto, porque Nicky Jan se sintió identificado. Y dando jodido, yo me sentía que yo era el más duro, que nadie podía con mi música, yo era el más talentoso. Y esa mentalidad no hizo nada por mí. Es bueno confiar en ti, pero también recuérdense, la humildad es algo bien grande, que me ha habido muchísimas puertas. Yo aceptar mis errores. Ustedes ven a otra persona en el concurso, tienen que tener esa actitud ganadora de desearle lo mejor al otro. No pisotear al otro, ya yo no estoy con eso. Porque ustedes saben que a Nicky Jan le pasó un sinnúmero de cosas que nadie lo ayudó. Y a él ver a Mesía, que Mesía es un gran artista, compositor, que estaba pasando por un momento malo en su carrera, procedió a ayudar a Mesía y es algo bien. Felicidades para Nicky Jan, felicidades para Mesía, que ya está de vuelta y le está aplicando de muy mala manera. Esta canción, Si yo fuera millonario, señores, en verdad, está muy buena. La canción está súper pegada en República Dominicana y en otros países. Incluso Mesía le realizó un challenge a la canción para darle la oportunidad a la nueva generación que viene subiendo para que expresen su talento en el beat de Si yo fuera millonario. Y por más plata que tenga, seguiría con mi night. No me sacarían del barrio así tenga pato en Dubai. Me la pasaría todo el día bien al carete rula. Este revela que va a elegir dos artistas de los que mejores le montaron para él ofrecerle, no sé si un premio, no sé si lo va a meter en el remix de la canción. Lo importante es que está apoyando y va a ayudar a la nueva generación que viene subiendo. Felicidades para Mesía, que prácticamente ya maduró. Felicidades también para Nicky Jam por ese gran corazón que tiene ese artista. Lo cual, mi gente, cambiando de tema con la información que ustedes vieron en el título, el alfa, el jefe, en el día de hoy explotó. El alfa explotó de muy mala manera y se la dejó caer a todo el mundo. Tiró un rafagazo en su cuenta de Instagram, que para mí ese rafagazo él se lo tiró a Rochi. Porque en un comentario que Chelocha subió, se lo voy a leer para que prácticamente ustedes vean y entiendan todo. Chelocha subió en su cuenta de Instagram la fotografía cuando el alfa se montó en la canción para la terrena. Es decir, agradeciéndole al alfa, gracias alfa, que te presenté la canción, te presenté el proyecto, te encantó, te montaste en la canción y la has apoyado. Tú eres un grande, tú eres el líder de República Dominicana. Esto no le gustó para nada a Rochi RD, que le comentó lo siguiente a Chelocha. Lo ayudaste Chelo, es decir, Chelocha, ayudaste a el alfa porque el alfa está quedado en el movimiento urbano. Según Rochi, interpretando este comentario de Rochi, Chelocha le responde lo siguiente. Bálvaro, compañero, él no ayudó a nosotros. El alfa, el jefe, es de los buenos. Repeto y admiración es lo que hay de este lado para él. Es decir, compañero, yo no lo ayudé a él. Él me ayudó a mí porque me está mostrando delante de su plataforma donde lo siguen personas que a mí nunca en la vida me han visto y ni me conocen. Y con tan solo el montarse en la canción, apoyarla, me está ayudando a mí. Y mi canción está llegando a un público más amplio que no me conoce. Prácticamente, el alfa vio este comentario, se llenó de odio y puso lo siguiente en su cuenta de Instagram. Y dice así. Son como el mojón, no cogen cabeza. En dos días rompí el país. El boss, 12 años en el poder. Partido revolucionario anti-guaremate. Sí al progreso, no al bloqueo. Raya la cara número 2 en la boleta. Es más, no rayená. El presidente soy yo. Es decir, tengo 12 años en el poder aplicándola y diciéndole cómo es que se aplica. Así que a mí no me fronteen y dejen de decir que yo no tengo cotorra porque él también les respondió a esas personas que decían que el Dembow de Arrebatado no tenía cotorra. Y él lo puso claro de muy mala manera. Le dijo, rompí el país en dos días con la canción de Arrebatado. Es decir, yo hago lo que me dé la gana en República Dominicana cuando yo quiera y me dé la fucking gana. Se la dejó caer de muy mala manera a Rochi RD ya que este dice que es el jefe del movimiento. Dice el alfa, yo soy el presidente. Tú eres el jefe del movimiento. Yo soy el presidente. Es decir, le pasó por encima esta guerra del alfa y Rochi. Cada día más se está poniendo más, como le digo, más, está creando más momentos de tensión. Porque Rochi le suelta un rafagazo al alfa. El alfa le suelta un rafagazo a Rochi. Así sucesivamente. Ya que esto tiene en esta guerra, me gustaría ver que tanto como alfa, tanto como Rochi, se metan a un estudio y se hagan una tiradera y rompan de muy mala manera. Ya que yo lo dudo que se haga una unión entre Rochi RD y el alfa. Porque ambos se han ido a un nivel muy personal en realidad. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber. El alfa, el jefe, respondiéndole a Rochi RD y poniéndolo claro. Ahorita viene Rochi y le responde al alfa. Así sucesivamente. El lío de nunca acabar. Alfa, Rochi, métanse en un estudio y díganse todo lo que ustedes se están diciendo por Instagram. Díganselo en un instrumental y quémense de muy mala manera. Porque ya estamos altos de la vaina en Instagram. Queremos ver una tiradera a ustedes dos. O si no, únanse que nadie sabe si es un marketing que hay detrás que está haciendo alfa, está haciendo Rochi para luego a juntarse. ¡Fum! Y tira una canción junto. Nadie sabe. Porque el movimiento está cambiado. Hoy estos tigres están matando. Mañana aparecen con un tema juntos. Y es una estrategia de marketing. Así sucesivamente, porque les voy a decir algo antes de finalizar el video. Esta controversia le está beneficiando más a Rochi que al alfa. ¿Por qué le está beneficiando más esta controversia a Rochi? Porque ustedes saben que Rochi tiene un público de República Dominicana. El alfa tiene un público global prácticamente. Y cada puya que tira el alfa en su cuenta de Instagram viene youtuber. Viene un ejemplo Luizni. Viene Yeezy. Coge eso. ¡Fum! Eso fue para Rochi. Y gente que no sabe quién es Rochi lo buscan. Es a ese que le está tirando el alfa. Déjame ver. Me gustó el tema de ella. No es tuya. Me gustó este tema. Es bueno él. ¡Fum! Y le dan a seguir. Y Rochi chin a chin se está robando el público del alfa. En verdad. Le está beneficiando. Este tú me dices y yo te digo a Rochi RD. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que nosotros colgamos un video a esta hermosa comunidad. Lo nuevo talento. Síganme en mi cuenta de Instagram. Envíenme su tema, su material edicográfico para escucharlo y darle caco. Que semanal elegiré un nuevo talento para hacerle una entrevista. Así que ya ustedes saben. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Hasta la voz se me fue ahí. Adiós, adiós. See you later. Bendiciones.